¿Qué es la vida de la vida de la vida de la vida de la vida? Primero, para contextualizar un poco, me gustaría explicar cómo nace el archivo del museo. El MACBA abre sus puertas en el año 1995 y el archivo dentro de todo este contexto es una parte bastante reciente, bastante joven, ya que hasta finales del 2007 no aparece como tal dentro del proyecto del museo. Y lo hace en el marco del Centro de Estudios y Documentación. El Centro de Estudios y Documentación comprende la biblioteca y el archivo, que son las dos áreas que tenemos aquí. Y hasta que no se abre este Centro de Estudios y Documentación, al final del 2007, la biblioteca existía como tal en el museo, pero no había ningún archivo. ¿Cuál fue el propósito de expandirse el museo hacia el Centro de Estudios y Documentación? Tiene que ver mucho con esta idea de entender que un museo no es solamente un contenedor de obras de arte, sino que es un generador de discurso y de pensamiento. Y esta idea de reforzar la investigación, de reforzar el debate, de contextualizar el arte contemporáneo, sobre todo entendiendo que a partir de los años 40-50, de la segunda mitad del siglo XX, es muy complicado entender la obra de arte sin un contexto, sin una documentación. Sobre todo cuando te planteas cuestiones como la desmaterialización de la propia obra, aparece toda esta serie de términos y de discursos que requieren de una documentación. Entonces, bueno, era muy necesario. ¿Y qué significa ser el archivo museo? Así en términos genéricos, la verdad es que me parece una pregunta complicada de responder, pero sí que te puedo decir lo que significa ser el archivo de Macua y sé que también significa algo diferente a ser un archivo de cualquier otro lugar. Las particularidades del mundo del arte contemporáneo sabemos las que son y en este caso, claro, te puedes encontrar catalogando desde, como nos pasa a nosotros, una caja con un hongo y un plátano que ha hecho Dieter Roth, que es bastante diferente a estar catalogando un expediente médico que se podría hacer en cualquier otro tipo de archivo, o sea que sí que tiene sus propias particularidades. El archivo tiene una condición un poco particular que se encuentra a medio camino entre la biblioteca y la colección, ¿no? Tiene este aspecto que comparte realmente áreas e incluso materiales con ambos espacios del museo y, bueno, esto lo sitúa en un contexto complicado, ¿no?, de establecer las fronteras. Lo que hacemos es entender en el museo que todo es un continuum patrimonial. Hablamos de un grupo de patrimonio y que nosotros lo dividimos en estas tres áreas dependiendo del tipo de contenido y del acceso que le damos a los materiales. Está claro que no es lo mismo acceder a una biblioteca, que es un acceso súper directo, el acceso a un archivo que es público y abierto pero que requiere de otras condiciones, también de manipulación, de preservación y, bueno, de acceso al final, o la colección que normalmente solamente se ve en el contexto de las salas, ¿no?, de una sala en una exposición. Entonces, en el caso del archivo del MACBA, definir qué es lo que contenía propiamente el archivo para establecer estos límites, ¿no?, con la biblioteca y la colección no fue un proceso fácil, pero al final la cuestión se resume en dos áreas fundamentales. Una de ellas es la colección de publicaciones de artista, que, bueno, haciendo como una simplificación bastante grande, son obras de arte en formato publicación. Decimos publicación y no libro porque va más allá del formato libro, hablamos también desde fanzines, camisetas o el ejemplo que os comentaba antes de objetos múltiples como el de Dieter Roth. Esta es como una de las grandes áreas, la de publicaciones de artista, y luego tenemos lo que son los fondos de archivo propiamente dichos. Los fondos de archivo son agrupaciones de documentos que producen personas en el desarrollo de su actividad profesional. En el caso del archivo del MACBA tenemos fondos como, por ejemplo, el fondo del Fotoarfo de Chavín Miserax, el fondo del artista Joan Brosa, fondos de colectivos como Grupo de Trevay o Videonow, pero también hay de otros agentes del mundo del arte contemporáneo que no necesariamente son artistas, como galeristas o críticos. Sabemos que tenemos estas dos grandes áreas, que de alguna forma documentan y dan contexto al arte contemporáneo desde el mundo de las publicaciones y desde el mundo de los documentos. El por qué decidimos que todo esto tiene que estar en el archivo y por qué es importante que exista un departamento que se llame archivo que no cubre las necesidades que cubren la biblioteca y la colección, es porque los artistas que están produciendo esas publicaciones, por ejemplo, o estos documentos, ya lo hacen con la intención de que sean materiales accesibles. Si todos esos materiales los ponen en la biblioteca, es un problema por cuestiones de preservación, porque en algunos casos hablamos de documentos originales que son difíciles de distinguir si son obra o son documento, con lo cual incluso tienen valor de mercado muy alto, pero al mismo tiempo tienes que permitir que la gente tenga acceso a esos documentos porque es la intención con la cual los artistas los han creado. Entonces, ahí es donde nace un poco la necesidad. Como os comentaba hace un momento, el archivo tiene estas dos grandes áreas, que son la colección de publicaciones de artista y después los fondos de diferentes entidades o personas asociadas al mundo del arte contemporáneo. Y todos estos materiales, una de las cosas que nos tuvimos que plantear cuando abrió el archivo, considerando que ya existían la biblioteca y la colección y este estado intermedio del archivo, fue si compartíamos la base de datos con la biblioteca o si compartíamos la base de datos con la colección, porque en el fondo podríamos haberlo hecho con ambas áreas y ambas tenían catálogos separados. La biblioteca, de hecho, comparte su catálogo con el catálogo colectivo de las universidades. La colección tiene un tipo de catalogación muy específica y hay un tipo de programa y de módulos muy concretos dirigidos a todo lo que es la gestión patrimonial. Entonces el archivo tiene esta condición intermedia, que por un lado hay que hacer una descripción bibliográfica y documental en profundidad, y por otro lado los materiales de archivo son objeto de exposición y también tienen que ser gestionados como patrimonio. Entonces, bueno, fue una de las decisiones más complicadas de tomar. Hicimos un análisis y al final se decidió compartir el catálogo con la colección, por cuestiones meramente prácticas. Como os comentaba, hay toda esta parte de gestión que, si bien el catálogo de la biblioteca permite una descripción bibliográfica y documental muy completa y muy bien hecha, no permite hacer todas estas acciones de gestión que tienen que ver con restauración, con registro, con seguro económico, con transportes, con intervenciones curativas. Todo ese tipo de procesos sí que están recogidos en la base de datos de colección y al final se decidió que compartiésemos el catálogo con la colección. Eso implica que en la página web del museo, cuando tú entras, tienes un catálogo para el archivo, un catálogo para la colección y otro catálogo para la biblioteca, pero el de archivo de colección se pueden hacer búsquedas conjuntas, en el sentido de que si alguien está interesado en una temática, en un artista, en un periodo, en realidad esta separación que nosotros hacemos entre un área y la otra, entendemos que él es indiferente. De hecho, tendemos a pensar que en un futuro lo ideal sería tener como un súper buscador que permitiese buscar en las tres áreas. El acceso que damos a los materiales es totalmente gratuito, obviamente, somos una institución pública y es nuestra voluntad, y luego está dirigido a cualquier tipo de investigador. No pedimos ningún tipo de acreditación de investigación, cualquier persona que esté interesada sí que se ha de pedir con antelación cita para poder venir a consultar, con 48 horas de antelación, por una cuestión meramente práctica y de logística. Los documentos hay que prepararlos, estamos hablando de volúmenes muy grandes, si pensamos en casos como Brosa, estamos hablando de un archivo de 60.000 documentos, Miserax 80.000, la colección de implicación de artista tiene más de 7.500 elementos, o sea que preparar todo el material para atender las consultas implica un tiempo de preparación. Y bueno, es lo que requerimos, que la gente nos escriba un mail, se concierta una cita, pero aparte de eso es totalmente accesible para el público. Lo hacemos a través de diferentes acciones o diferentes áreas, una de ellas, que es quizás la más visible, es la del programa de soporte a la investigación, que es un programa que tenemos, en el cual de alguna manera abrimos la posibilidad, a gente que está realizando investigaciones relacionadas con las líneas programáticas del museo, a que venga a investigar aquí con nosotros. Lo que ofrecemos a nivel de equipamiento al final es muy básico, porque es una mesa, es un ordenador, y es un acceso más directo a los materiales, y no tenemos ayudas económicas, pero sí que hay una voluntad y un trabajo con los investigadores de hacer un seguimiento de su trabajo, tienen reuniones con nosotros, también con personas del departamento de exposiciones, con comisarios, con gente de programas públicos, en algunos casos también incluso se acaban produciendo actividades que suceden en el museo, de alguna forma para compartir el conocimiento y todos los servicios que tenemos aquí. Nos gustaría que fuese acompañado también de ayudas económicas, pero en este momento no es posible, pero sí que tiene bastante éxito, es un programa que tiene bastante éxito y que la gente sale muy satisfecha. Todo este acceso directo a los materiales que tenemos aquí, las conversaciones con nosotras, también de qué es lo que están investigando, les sugerimos incluso a veces contactos, les ponemos en contacto con gente de la ciudad, también porque recibimos mucha gente de fuera. Al principio sí que era un programa muy local, que estaba muy vinculado a la gente de la ciudad o de zonas próximas, pero cada vez estamos recibiendo más de personas que de otros países a nivel internacional, y es muy interesante también establecer ese vínculo con la comunidad artística local, que al final es un proyecto que si bien no tiene un soporte económico sí que pensamos que es muy importante para nosotros. Eso sería como lo que te comentaba, la parte más visible. Pero luego hay esta otra parte que es un trabajo más directo con el Departamento de Educación, el Museo tiene un Departamento de Educación y trabajamos con públicos muy amplios. Cuando hablamos de fomentar la investigación, no solamente estamos hablando de investigación a nivel de tesis en absoluto, de hecho en el programa de soporte a la investigación no solamente recibimos gente que está haciendo tesis, también hay artistas que están investigando a nivel teórico para desarrollar su propio trabajo, o personas que están comisariando proyectos en alguna institución o programando lo que sea. Y con el Departamento de Educación también lo que hacemos es trabajar con secundaria para proveerles de soporte y de documentación para hacer los trabajos de investigación que hacen a final de curso, hasta visitas que hacemos también con estudiantes de máster o de universidad para mostrarles fondos concretos. Normalmente lo articulamos a través del Departamento de Educación de manera que se establece una temática que interesa por lo que sea, el tema de la fotografía, entonces hacemos una visita y enseñamos puntos fotográficos o el tema de las publicaciones de artista desde el punto de vista del diseño gráfico y trabajamos esas cuestiones o desde el punto de vista de los contenidos. O sea que siempre, de alguna forma, intentamos dar cabida a públicos muy amplios. Es el objetivo, es verdad que todavía, bueno, siempre tienes la ambición de que sea mucho más, pero no nos dirigimos solamente a una alta investigación. Digamos que estamos abiertos a todo tipo de públicos y hemos tenido visitas incluso de niños de 10, 11 años, que es algo que hacemos con regularidad. Para nosotros las relaciones es una de las partes más importantes de nuestro trabajo. Entendemos que, sobre todo en la actualidad y con cómo se han facilitado las comunicaciones y cómo la interconexión es absolutamente necesaria, intentamos trabajar mucho las relaciones con otras instituciones y con profesionales del ámbito. Sobre todo, quizás lo más destacable sean los proyectos que hacemos a nivel europeo bajo el patrocinio de la Comunidad Europea. Hemos participado en dos de ellos recientemente que han sido bastante importantes para nosotros. Uno de ellos es el Mela Project, que es un proyecto que se hizo en conjunción con otras instituciones, sobre todo del mundo universitario, que nos ha permitido a nosotros también ubicarnos en un lugar de mirarnos teóricamente a nosotros mismos, no solamente desde el punto de vista técnico, de estar trabajando en los procesos técnicos de incorporación y los servicios, sino que nos han permitido hacer una reflexión teórica. En el contexto de este proyecto, por ejemplo, hemos desarrollado una publicación digital sobre cómo documentar las exposiciones. Ha sido una experiencia de cuatro años, realmente interesante. Ahora estamos también metidos en otro proyecto de la Comunidad Europea que se llama La Internacional, que es un proyecto en el que forman parte de seis museos de Europa, y que también nos está llevando a cuestiones como mucho más de profundidad y de contenido. La relación para nosotros con estas otras instituciones es fundamental, porque son esos espacios de debate y de repensarse a uno mismo, desde un punto de vista que el día a día no te permite. Luego también hay otros proyectos en el ámbito más local, que para nosotros son muy importantes, como por ejemplo la relación que tenemos con las charlas visuales de Cataluña, tenemos una relación constante, reuniones, periódicas, y sobre todo intentar al final compartir el know-how que llamas. Al final es más la relación tanto con las instituciones próximas como incluso con estos profesionales independientes, tiene que ver mucho con eso, con el compartir los procesos, los conocimientos que vas adquiriendo en estos procesos, al final compartir información y compartir recursos, pensamos que es la parte más interesante. Luego también hemos participado en otros proyectos como SLEE, que es un proyecto que ahora está un poco más desdibujado, pero que hace unos años se hizo en el Estado Español, muy bueno, el SLEE, las siglas vienen de software libre para instituciones culturales, aunque luego derivó mucho en hablar de todo lo que tenía que ver con documentación y archivo de instituciones culturales, con un proyecto muy interesante, que se hizo en colaboración con otras instituciones, entre ellas la Fundación Tapies, o Reina Sofía, Tabacalera, Artium. Sí, sí, tenemos relaciones habituales, a nivel institucional es más fácil, porque el vínculo aparece de forma natural cuando estás trabajando en procesos, pero también intentamos estar presentes en la comunidad local y también servirles como de recurso. Ahora mismo estamos colaborando con un artista que está preparando un proyecto sobre archivos y que se está intentando de alguna forma sumergir en qué supone la gestión de un archivo para un proyecto artístico totalmente ajeno a una cuestión técnica. Incluso también hemos asesorado a algunos artistas sobre cómo archivar su propio trabajo, cómo organizarlo, o sea que sí que es una cosa que intentamos hacer habitualmente y que pensamos que es súper enriquecedora. Bueno, la verdad es que es una pregunta interesante porque normalmente la gente cuando se imagina un archivo, una biblioteca, piensa que estamos todo el día delante de papeles maravillosos leyendo y la verdad es que tiene que ver bastante poco con eso, y de hecho echamos mucho en falta a poder hacer ese tipo de cosas. Mi función dentro del museo es coordinar un departamento que se llama Archivo, que está formado por un equipo de profesionales además de diferentes áreas, es como un equipo bastante multidisciplinar y bastante interesante. Y lo que yo hago es coordinar ese equipo y coordinar las relaciones tanto con el museo como con todo lo que tiene que ver con el exterior. ¿Cuáles son las funciones que tiene el archivo y que yo tengo que coordinar? Hay una parte que tiene que ver con gestión del patrimonio. ¿Qué implica gestionar el patrimonio? Pues implica desde estar informado de cuáles son las últimas cosas que están pasando y que de alguna manera podrías recoger como archivo. Ponerte en contacto con personas que tienen archivos y que podrían ser interesantes que estuviesen en el museo. Hacer desarrollo de contratos y de todas las condiciones legales para poder incorporar estos archivos. Coordinar procesos de incorporación de materiales que normalmente son proyectos multidisciplinales en los que intervienen diferentes departamentos. Coordinar registro, restauración, archivo, biblioteca para la incorporación de un material que está ubicado no sé dónde y que son 200.000 cajas y hay que traerlo aquí. Ese tipo de procesos de incorporación. Luego está también coordinar la parte de digitalización. De los materiales que se digitalizan, dónde se almacenan. Toda la cuestión de almacenaje, de espacio, materiales de conservación. La parte de comunicación también que para nosotros es muy importante. Cómo nosotros nos comunicamos con el exterior. Cómo explicamos cuáles son los contenidos que tenemos a través de la página web, a través de actividades, a través de los medios digitales que tiene el museo. Y luego hay toda esta parte de proyectos de investigación que explicábamos antes que tienen que ver también con colaboración con otras instituciones y que son más de generación de contenidos propios y de conocimiento. Y todo eso, todo eso que es lo que hace mi equipo y que yo de alguna manera coordino y superviso, siempre en relación con los otros departamentos del museo. Porque al final no hacemos un trabajo aislado, sino que siempre son proyectos que de alguna manera implican en unos momentos el departamento de educación, en otros momentos los programas públicos, en otros momentos exposiciones, porque obviamente parte de la documentación se expone. Con el departamento de colección estamos obviamente por este punto de fricción entre ambos ámbitos. Y luego está toda la parte, que es quizá la menos interesante o menos sexy para mí, toda la cuestión de la coordinación económica y administrativa, también es una cosa que... Con lo cual, a pesar de eso, de que me encantaría estar leyendo documentos de art and language todo el día aquí, al final mi día a día es saltar de reunión en reunión, porque básicamente nos pasamos el día reunidos, ir contestando mails y ir estando un poco atentos de que todos los proyectos vayan siguiendo adelante, de cuáles son las necesidades del equipo, de los recursos... Al final tiene que ver más con eso que con estar investigando. La respuesta a esta pregunta tiene que ver un poco con lo que os comentaba al inicio de los objetivos del centro para mí. Y es que a partir de determinado momento en la historia del arte del siglo pasado no se puede entender la producción artística únicamente a través del objeto, sino que con este proceso de desmaterialización hay toda una serie de prácticas que si no son documentadas de alguna forma desaparecen o no tienen presencia. Y esa es como una parte que es la más obvia, pero luego está la otra parte de dar contexto. De dar contexto no solamente a través de la propia documentación artística, sino de documentación de disciplinas afines. Puedes estudiar, por ejemplo, el arte de los años 80 aislado, pero quizás es mucho más interesante estudiarlo si entiendes el contexto en el que se produjo, si entiendes, por ejemplo, todo el tipo de fanzines underground que se estaba produciendo en el momento, que estaba pasando en la escena musical, que estaba pasando en la escena literaria... Todo ese tipo de documentación de contexto también es uno de los principales roles que tiene el archivo. Y una de las cosas que también diferencia a las exposiciones que hacemos en el museo es que normalmente las obras de arte suelen ir acompañadas de documentación que dan contexto a esas obras. Y para nosotros es como uno de los objetivos principales. Otra de las cuestiones también fundamental es documentar los procesos de trabajo. Es una de las cosas que estamos acostumbrados a ver la obra final, a verla en un contexto expositivo, a contemplar la obra, pero entender el pensamiento y los procesos de trabajo de los artistas y de las personas que están relacionadas con el mundo del arte contemporáneo es realmente interesante, sobre todo cuando estás haciendo una investigación. Ahora mismo, por ejemplo, que estamos preparando una exposición del archivo de Xavi Miseracs, poder ver las hojas de contacto, ver cuántos disparos hacía, si reencuadraba, si no, qué foto elegía. Ese tipo de material, cuando se hace una investigación, te permite alcanzar un conocimiento mucho más profundo del trabajo de un artista. Entonces también esta parte de contexto es como fundamental dentro de nuestros papeles, dentro del mundo del arte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!